Gracias por continuar con nosotros y le doy la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano a la pianista Marta Lledó, quien nos viene a invitar al concierto Una Diva en el Palacio. Gracias por acompañarnos. Gracias Nancy por la invitación. Bienvenida y bueno, platícanos antes que nada. Es un honor tenerte aquí con nosotros. Porque si hay que decirlo, eres considerada entre las mejores pianistas del mundo y de verdad que es un placer tenerte aquí en Mérida y que ofrezcas este concierto que va a estar divino. Bueno, muchas gracias. Bueno, sucede que amo mi piano y creo que todo lo que se hace con amor sale bien, ¿verdad? Sí, voy a estar este domingo 8 de octubre en el Palacio de la Música a las 7 de la noche con un programa bastante versátil. Es que es lo que te caracteriza, ¿no? Que no te gusta encasillarte. Estuve ahí investigando y obviamente dices, quizá a algunas personas no les encante esto porque no es común que un pianista como que tenga tantos géneros, pero a ti sí te gusta esa versatilidad. Sí, sí, la verdad que, bueno, mi formación es clásica, soy pianista de concierto, pero empecé como que a navegar en otras aguas, ¿no? En las aguas de la música popular, de la balada, del bolero, del tango, ¿sí? De la música de cine, de película. Y bueno, dije, ¿por qué no mezclar, no? Hacer crossovers, hacer un poco de música clásica con música romántica, popular y mezclar. Sí se puede, ¿no? Siempre y cuando se siga una línea y sea todo sofisticado y muy bonito y elegante, ¿verdad? Con el piano. Con el piano. Ajá. Entonces, empecé con esto de probar otros géneros y me gustó mucho, la verdad. Y entonces la gente que acuda a verte puede esperar esto, ¿no? Que tengas así como diferentes géneros. Exacto, exacto. Siento que a la gente le hace falta un poquito eso, ¿no? Como que ir a tres o cuatro conciertos en uno, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, este, escuchar, voy a hacer un poco clásico, un poco de música clásica, voy a hacer Schubert, Liz Chopin, después voy a hacer compositores yucatecos, entre esos. Ah, qué interesante. Voy a hacer tres obras del señor Roberto Abram. Ok. Gran compositor con unas obras maravillosas. Este, voy a hacer a Guadalupe Trigo, este, voy a hacer al maestro manzanero Luis Pérez Sabido. Ajá. Y después voy a hacer música de cine, música de película, un poco de tango y crossovers. Perfecto. Oye, Marta, pero vamos a hablar un poquito de tu infancia, porque me llamó mucho la atención la historia de cómo, pues ahora sí que te hiciste acreedora a un piano, porque por ahí como que tu papá no quería como mucho comprártelo, caíste enferma, yo me quedé con la duda, ¿fue enfermedad real o fue porque fue una estrategia tuya? Platícanos de esto. No, yo creo que no, bueno, a esa edad, cuatro años, cinco. Ah, estaba muy chiquitita. Sí, no, no, no podía haber estrategia, eso fue emocional, un problema emocional, que tenía pianos de juguetes, que me había regalado mi tío, entre mi tío y mi padrino, y bueno, sacaba música de la radio de oído, entonces llevé los pianitos de juguete y le hice escuchar a mi papá, mi mamá ya me había escuchado, le comentó a mi papá, mi papá no creyó, entonces puse al lado de la cama los pianitos y mi papá estaba durmiendo, se despertó asustadísimo, ¿no? ¿Y qué es esto? Y bueno, vamos a buscarle un maestro de piano a la niña, nadie me quería recibir. Por chiquita, porque estabas muy pequeña. Por chiquita, muy chiquita, y yo pedí un piano, caí enferma, con un mes de fiebre altísima. Qué bárbaro. Decían que alucinaba y que pedía el piano y que lo veía ahí al piano y bueno, conclusión, que compraron el piano, se me fue la fiebre y empecé a estudiar. Es que era para ti, ahora sí que estaba en tu destino. Así es. Ay, qué bonita historia, Marta. Oye, y también has tenido pues el placer de poder estar con artistas de la talla de Elton John, esto es buenísimo. Sí, sí, bueno, esto fue en Las Vegas, este, tenían productores de Hollywood, tenían la intención de hacer la historia de mi vida, llevarla al cine, y bueno, Elton sería el que hiciese un dúo conmigo en el Caesar Palace. Guau. ¿Verdad? Esto hubiese sido al final de la película, pero bueno, no, no se llevó a cabo por desacuerdo, sí, cuestiones ahí. Sí, de repente pasa, ¿no? Sí, entonces que uno quería ser el que me descubra, que el otro no, y así, y no se llevó. ¿Y entonces nunca pudiste coincidir? No, 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 no se logró. No todavía. Yo quedo, quedo, quedo en el aire, por ahora quedo en el aire. No todavía, Marta, podemos decir. Oye, bueno, invita nuevamente a la gente para que te vaya a ver este domingo que va a estar espectacular tu canción. Bueno, yo espero que me acompañen el día domingo 8 de octubre a las 7 de la noche en el Gran Palacio de la Música, lugar maravilloso. Divino. Sí, que me acompañen, los voy a llevar en un viaje, en un viaje a la música clásica, al tango, a la música yocateca, y a la música de cine, y a los crossovers, así que por favor no me abandonen, y los espero, ahí los espero. Una diva en el Palacio y la entrada general 250 pesos. Así es. ¿Dónde pueden conseguir los boletos, Marta? Boletos.com. Ok, perfecto, bueno, pues ahí tienes la información para que toda la gente vaya a disfrutar de tu música, un placer recibirte en el estudio de CINCE Noticias más temprano, y bueno, nos vamos a estar viendo seguramente. Claro. Más adelante. Te espero y los espero. Muchísimas gracias, nosotros vámonos con más información, mi compañero Humberto López ya está listo. Adelante.